¡Suscríbete al canal! Las mamás de esos tiempos eran tipo ministerial Primero pegaban, después investigaban ¿No les tocó a una mamá así? Jugabas en el patio bien bonito Le decía a tu mamá Van a venir tus primos Y van a jugar bonito Pero si uno llora Sobre de ti Llegaba tu primo el chilletes No le prestaste algo al chilletes ¿Para qué? Tu mamá escuchaba sobre de ti Y te remataba Tú hasta le hacías Las mamás de antes tenían Seis, ocho, diez Hasta doce hijos Uno lloraba ni cuenta se daba Las mamás de estos tiempos Tienen uno Llora el bebé Llora la mamá Y hasta se entonan No saben ni qué tiene su hijo Ya publican el Facebook Oraciones para mi bebé Mira, puro de aqueñenos Como los de Concla Ahí les alcanza para su carnaval Todo el año Se emborracha su Jesús Ponen albercas en su panteón Este año Estrenaron el Vadajo Humano Bueno, el señor que toca la campana Con la cabeza Y todavía tienen su alarma municipal No, no, no lo conocen El del gas Con música de carnaval Imagínate A todos los de Concla Les mueve el carnaval Imagínate Todos los de Concla Durmiendo seis de la mañana Va llegando el del gas Ya está su piecito ¿Cómo se acerca a su padre? Se levanta No manches El del gas Viene así bien chido Hasta el del gas Sus velocidades Al mismo Cheta Cheta Sale la señora Por su cilindro Hasta el del gas Dice Ya vendí Me dice Señora ¿Por dónde lo llevamos? Y la señora Hasta el del gas Agarra mi chul Ya, ya, ya Dáguenle Que la señora Está imaginando la película Dice la señora Es que yo era la del gas Oye, qué bueno Qué bonito Cuando vienen así Se divierten Ah, mira Llegó a la gin Es que por el gorro Te confundí Tú discúlpame Llegamos ya es Desaparece mi carro No manches Unos bachesotes No, no, no Digo, ya es pueblo mágico Aquí desaparece todo Imagínate Vengo en mi Dodge Desaparezco yo En mi Dodge Patas Ahí vienen los chúferes De San Francisco Para empezar Ya están bien gorditos ¿Sí o no? No sabes Si manejan bien Así con las manos O con su panza Le das el Le das el pasaje Vale De los chúferes ¿Me das el pasaje? ¿Me das el pasaje? Tu cambio ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Cuidado con la puerta Oye Le dices Bajo en la iglesia Te entra hasta el Hawái No, no Hay chúferes acá Hay chúferes acá Y si ahí me vale ¿Para qué viene? Bueno Pero estos todavía Son conscientes Pero súbete al ATA Meramente es un hombre ATA Atarantado Oye Todavía ni te sube Espérate mi pie Ahí Oye Ahorita que estoy acá En la fiesta Está bien bonito todo Decoración Y toda la onda Oye Qué chido El otro día Fui con mi mamá A un evento No la señora Visionuda No Me quemó bien feo Ya salió con Flores Servilletero Salero Le digo Jefa No haga eso Se ve mal Dice ¿Qué? ¿Qué? Con recuerdos Con recuerdos Le digo Mire Jefa No le dije nada En los 15 años No le dije nada En la boda Pero en un cepelio No más Señora Ya me pasó Oye Antes de continuar Con todo eso Vamos a cantarle Las muñanitas A la boda Buscando Hoy con Radio Que tienes Te trae El hijo Cargando Es Te quedan viendo A tu esposa Ahora ya me estoy En la boda Dice Vamos a ver Más Suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros estrenos Síguenos en nuestras redes sociales Representaciones El Pixita Más cerca De tus artistas Más cerca Más cerca Y activa las notificaciones Y activa las notificaciones Y activa las notificaciones Y activa las notificaciones